¡Ah! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡¿Qué troza es mi Kevin?! ¿Qué onda amigo y chilis willis? ¿Cómo trozas? ¿Qué onda carnal, todo bien? Todo chido. Oye, ¿no te has dado cuenta que tanta la gente que pasa con flores, pasa con cajas de regalos en las manos? Sí, fíjate, pues ¿cómo no? Pues por supuesto Necio. ¿Por qué acaso no sabes qué día es el domingo? ¿Qué es el que? ¿Qué? ¿Qué? ¿El domingo qué? Es que es el día que duermo hasta por la tarde. Es mi día favorito, carnal. Ay, carnal, si serás bruto, me caí, si serás bruto. El domingo es el día de la jefecita, güey. El día de la madre. Espero que ya debes comprar un regalo a tu jefa, ¿eh? ¿A mi jefa? Sí, a tu jefa. ¿Y por qué habría de comprarle así como que un regalo a mi jefa? Pero, ¿cómo? ¿Por qué? Pero si serás tarado. Pues es la mujer que te dio el ser, la vida. Salió de sus entrañas. Sí, sí, pero también es la misma que me sigue pegando por cualquier cosa, mano. Tranquilo, ¿tu mamá te pega todavía, carnal? De todos los días, güey. Metiéndome así, con los huesos de la cara, como si fuesen diules. ¿En serio? No, no, no. Ay, no te hagas, no te hagas, que yo también te he visto llorando atrás de las llantas, ¿eh? Atrás de las llantas. Que también tu jefa te da los tuyos. ¿Eh? Ya lo sé. Ay, shh, shh, shh. Cuádrate, cuádrate, que vienen nuestras jefas. Ay, carnal, espérate. ¿Qué te pasa? Es que de un grado. ¿Qué te pasa? Ay, qué te pasa, señor. Ay, qué te pasa, ¿qué te pasa? Ay, qué te pasa, qué te pasa. Jugar una cascarita. No lo hagas luego, sino ahorita. Y será la chicharrita. Con tu patada de dinamita. Y al portero es debilita. Y a otros de capita. Es tu jugada favorita. La que más te ejercita. Y más goles facilita. Exactamente, y todo hincha felicita. Para la hazaña inaudita, señores. Enseñanza infinita. ¡Órale, hijos, ¿cómo están? ¿Cómo están, gordos y feos, digo? Vagos, vean nomás, comadre. La mera imagen de sus padres. Comadrita, de tal palo, tal astilla. ¿En qué andan o qué? Pues, ¿cómo que aquí andamos o qué? Pues, aquí, madrecita, esperando la cantina para el weekend, para el fin de semana. ¿Para eso traen algo de la cocina? De la cocina. Tu comida me fascina. Tengo un hombre bien canina. Un hijo como tu arruina. Al comal te confina. Mi tolerancia culmina. Y mi salud declina. Con tu altitud cretina. Sin meta que te defina. Tu insolencia es genuina. Que los tacos sean de harina. Con relleno de gallinas. Y un poquito de cochina. Que en tu panza se combina. La insolencia lo domina. Y se limpia en la cortina. Me lo dicen en la esquina. Y te dejan con la espina. Todo chismas y germina. En la sociedad latina. Vuelven todo una letrina. Si quieres caldo de gallina. Ves, pídeselo tu vecina. O esta novia tan mezquina. Que cocine en la piscina. O te sirva para lata de sardina. Pero madrecita. Nada de madrecita. Sale. ¿Qué? ¿Que se ponga aquí? ¿Qué onda? ¿A trabajar o qué? ¿Sí? ¿A trabajar? Sí. ¿A trabajar? Que el domingo se vea de la madre. Y tú no se vea de tu hermana. ¡Sale! Si no se olviden, si el domingo, si no hay un buen regalo, no hay taquiza. ¡Ay, pero madre, no! Lo único que tengo es el ardor en mi pecho encendido por el amor de la mujer que me dio el ser y la existencia. ¡Ay, sí! La que me dio conciencia. Eso de parpitar, pero pequeño inquieto corazón. ¡Ay! ¿Cómo ves, carnal? Sí, carnal. Le hemos compuesto un emul de poesía que esperamos sirva de regalo, carnal infinito. Para darte el día de la madre, sino también para ver los días de la madre por venir. Gracias. Gracias por su atención y ver nuestros sentimientos. ¡Adelante! Así es, esto es de melancolía. Empieza tú, compañero. Madre, solo hay una, hay una sola. La garganta se me hace bola. Ando como gato sin cola. Cuando te veo, digo hola. Te ayudo con la carriola. Te limpio la consola. Y nadie te controla. Te gusta toda rola. Y no te llamas Manola. Por eso, madre, hay una sola. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!